¡Aplausos! Muy buenas noches, caballeros, buenas noches. Bueno, yo soy Federico. Vamos a acordar un poquito de música, musiquita de ayer, en la escuela Fran Sinatra, un poquito de música de jazz. Bienvenidos a la mesa de la señora que acaba de llegar de los Estados Unidos. Muchas felicidades a todos ustedes, concluyentes, y recordemos así. Muchas felicidades allá, amigo Yuri. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.